Tú eres paleontólogo, ¿cuál era tu labor, además del estudio en sí, también rezanabas los restos que se encontraban debido al arte que tú tienes? Pues no, al arte que dominas. Esto sucede con José Pickling Soleresi, un amigo Pepe Pickling que yo quiero mucho y me presentó a un genio, a un hombre del desierto, que como todos los genios es un hombre raro, que es Mario Bean Smith, y ese señor es el hombre del desierto, que tiene más hallazgos que ningún paleontólogo peruano, es un hombre sencillo, humilde, pero para mí pues es el que más sabe de paleontología, no lo respeto también a Rodolfo Saras, a todos los que están ahí en el museo, historia, que está en el paleontología y restaurado, que ellos son, ya prácticamente están siguiendo a la carrera, viven de eso, se dedican el tiempo completo, yo no, yo soy una persona que me gusta, pero he tenido la suerte de encontrar una nueva familia y una nueva especie, es casi imposible, ¿no? En el Perú, en Piedra Negra, en la formación Chicartay, y eso es todo, eso se lo debo mucho a Mario Urbina, Mario Urbina Smith, ¿no? quien es el que con él he aprendido mucho conversando, viajando, hablando con él, y viviendo en pensiones, en lugares increíbles, los cuales agradezco mucho, ¿no? ¿Qué nombre le pusieron al descubrimiento? El depósito, yo le quería poner Suárez Vértice, porque es un cetáceo, y Suárez Vértice por llevar el nombre de mi padre, de la familia, yo no estaba pensando en mí, pero, después me doy con la sorpresa, es que como tienen los dientes, porque, de aquí oceto, porque es un heterodonto, heterodonto quiere decir que tiene dientes desiguales, ¿no? como los perros, las muelas de los perros son piramidales, y después acá, ya se van haciendo los incisivos, perros, y los caninos, y todo, y hay premolares, simolares, pero no tienen las muelas como el humano, que es chata, el elefante, el caballo, tienen las muelas cuadradas, y los perros lo tienen como los gatos, y los delfines también, ¿no? no tienen las muelas chatas. ¿Y este cetáceo que descubrieron, tenía heterodonto, de dientes desiguales, pero es un animal que tiene, yo creo que de 6 a 8 metros, ¿no? porque estaba metida la punta, y la cabeza, pues mide más o menos un metro, más de un metro, la cabeza, con el pico, aproximadamente un metro, por ahí, ¿no? y el cuerpo si es largo, y tiene el cóndilo occipital, que es la parte del cuello, para girar largo, para poder articular, porque cuando el cóndilo se pita, se contraplaca, o se fusiona, contra el atlas, entonces como las ballenas, no pueden mover el cuello, pues una ballena no tiene cuello, un cachalote tampoco, ¿no? y vemos el cachalote, pues, las dos terceras partes del animal es la cabeza, y solo el pedacito de cola no es cabeza, tiene el ojo acá, la cabeza acá, y la colita chiquitita, ¿no? No son las familias de los fiseteres, ¿no? fiseteres, ¿no? y siempre, pues, en todas partes, eh, existen los celos profesionales y todo, pero Mario no, Mario no, Mario es una persona que ha sido increíble, es increíblemente bondadoso, es un hombre que cuando tiene dinero, porque ha ganado todo, se lo gasta, una hija que ha adoptado, es un hombre buenísimo, yo lo quiero mucho, para mí es, creo que uno es... Excelente, ¿no? Unos mis grandes amigos, ¿no? Este hallazgo, eh, Álvaro, ¿en qué parte del Perú es? porque estamos hablando de zonas que son... Nosotros tenemos en Perú algo, que para mí es una barbaridad, que se haga la carne en Perú, y voy a explicarlo por qué es, porque la gente siempre dice, ¿por qué? No, si es un desierto, no es un desierto árido, nosotros desgraciadamente en nuestro Perú, desde Tumbes hasta el fin de la frontera con Chile a Cana, tenemos nosotros, eh, eh, en toda la costa, culturas, culturas muy importantes, hay culturas de ganito, que todavía no se puede hablar de eso, porque son secretos, ¿no? que yo no puedo hablar, que me lo confiesan a mí, y me cuentan cada cosa, que son cosas extraordinarias, entonces, el meter la carne, estás metiendo en las líneas de Nazca, que es la octava maravilla del mundo polonesco, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos hacer, no van a destrozar, pues, los fósiles, los restos, ¿no? Porque el yacimiento fósil más importante del mundo lo tenemos en el Perú, es increíble, tenemos el yacimiento fósil más importante del mundo en cuanto a mamíferos marinos, que es todo lo que es Nazca, Paracas, Episco, y las diferentes formaciones, que es formación Chircarta, formación Paracas, formación Nazca, formación Otuma, hay unas pequeñas diferencias formaciones, porque, eh, la paleontología no solamente es una ciencia de reconstrucción con dibujos, claro, ¿no? Es una ciencia también que va paralela a la geología, va paralela a la arqueología, porque muchos monstruos de esos los han vuelto como dioses, y les han puesto sus piedras para hacer como rituales, ¿no? Y va paralela también a la biología, ¿no? Tienes que saber dónde está el vértice, si quieres saber qué, 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 qué tiene el tazón del mamífero marino que has encontrado, para poder describir, hay que ver cómo son la formación del hocico, del melón, cómo lo ha tenido, se llama el melón, ¿no? Que es lo que tenemos, el, el, la bola que tiene los desfiles en la cabeza, ese es el melón que es el, el, lo que el, el, ahí tiene el líquido, eh, eco localizador, ¿no? Ellos emiten un sonido, un sonar, y ese sonar rebota y ellos perciben, ¿no? Y por ejemplo, o violín, ¿no? Rascando un violín agudo con lata, ¿no? Igual también algunas, las hojas, por ejemplo, dicen que la hoja es de, la hoja asesina, bueno, ningún animal es asesino por gusto, lo que pasa en las hojas, nosotros no estamos en su menú, pero si tú, una hoja está persiguiendo a una hoja, o un león marino para comérselo, y tú te metes ahí, pues es muy posible que te traiga a ti también, pero no es un animal que come humanos, ¿no? Los que sí comen humanos, sí comen todos son los tiburones, y hay diferentes tiburones, ¿no? Hay tiburones que no hacen nada, hay tiburones nocturnos, en la letra blanca, que es un animal que, eh, es nocturno, ¿no? Generalmente el día lo ataca, si tenemos, por ejemplo, en Cancún, México, hay un tremendo tiburón que es la tintorera, que ese sí es un tiburón que ataca, ¿no? Pero la mayoría de los tiburones no son violentos, ¿no? Por ejemplo, la mantarraya, la mantarraya que es tremendo animal, es un tiburón, también es de la familia de los cartilaginosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos animales? No son la mantarraya, es un animal que no agrede, no tiene una boca grande, sino chiquita, ¿no? Y son animales cartilaginosos, pero son gigantescos, ¿no? Pero la gente le tiene miedo, pues, a todo lo que es grande, ¿no? Y hay muchos mitos. Primero que nada, una ballena no te puede comer, se atora, ¿no? ¿Por qué? Las ballenas son barbadas, ¿no? Y pertenecen a la familia de los Misticetus, lo que quiere decir que una ballena, pues, no va a pasar entre los pelos barbados, no, no puede pasar un humano, ¿no? Se alimenta de krill, ¿no? Que son unos camionacitos chiquitos, son todos peces pequeños, entonces él los filtra y después, desde que abre la boca, agarra el krill, los filtra, botan todo el agua, y lo que se dientra, todo eso es lo que extraña. Imposible que se coma un animal. Ese es su sistema, digamos, digestivo, ¿no? Es ahí, en esas barbas, se empieza a seleccionar la comida. En esas barbas filtra, ¿eh? Filtra, ¿no? Como cuando cuelan los fideos, igualito, pero cuelan los camionacitos chiquitos, ¿no? Que son los que comen las ballenas. Y de esos se alimentan, pero comen toneladas, pues, al día, ¿no? Y necesitan estar comiendo siempre. En cambio, un tiburón no, un tiburón te puede atacar y te puede comer. Depende de la especie, también. Hay tiburones que no hacen absolutamente nada, ¿no? Hay tiburones que no hacen nada, ¿no? Ahora, las que son peligrosas son las mantarrayas, ¿no? La stingray, ¿cómo se dice? El torpedo, el más chico, que se me metiste en la piedra, porque ese tiene un aguijón. Con eso, pues, murió el famoso, este, Canadá, todos los animales, ¿no? La televisión. Ah, el australiano. El australiano, que lo mató una de esas, ¿no? Entonces, este, hay animales, cuando uno no conoce un animal, la mayoría de los animales no hacen daño si tú no los atacas, o no los miras a los ojos, o los retas. Yo, en algunas oportunidades, me he encontrado con animales feroces, ¿no? Porque, pues, hago expediciones, he hecho muchas expediciones desde niño, y ahora, últimamente, con Mario. Y, sencillamente, no mires a los ojos a un animal, ni lo estés retando, ni lo asustes, sino, haces disimulado y sigue por tu lado, y no te va a pasar nada. Hay gente que se mete con los gorilas, con un gorila, pues, de un solo mordico te mata, y además, la fuerza que tiene. Tiene tremendo, ¿no? Y, además, que tiene unos caninos brutales, una mordida de un morcón. Golila te mata, ¿no? Pero son vegetarianos. Y, pero, no te van a hacer nada. Si tú te metes y no los miras, pues, está con ellos. Ahí, tomándole fotos y todo, tratando de no mirar a los ojos. Porque hay que pensar, ¿no? Somos una evolución. Una evolución. Una evolución. Una evolución. Una evolución. Unces, ¡es, es, es, es. Rae. Unces, ¡es Unces, ¡esIntelis! ¡Gracias!